Y lo que no hizo ningún líder cívico en la autoridad civil en Buenaventura lo hizo el gobernador del Valle, que le ha pedido al presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que de una parte de la plata de la comisar en los contenedores en Buenaventura, se ha invertido en obras sociales en esta ciudad. El gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, dio a conocer hoy que solicitará al presidente Álvaro Uribe Vélez que los últimos 11.2 millones de dólares incautados el viernes en el muelle portuario de Buenaventura sean designados por el Gobierno Nacional para la inversión social en esta ciudad. Según el mandatario, los recursos serían para la construcción de centros de salud, acordes a la necesidad del puerto, proyectos productivos para la generación de empleo en una ciudad donde el índice de desempleados crece cada día más. La petición del gobernador del Valle se haría al gobierno luego de conocer que 11.2 millones de los dineros incautados serían destinados para viviendas del personal policial en el país. El gobernador señaló que siendo Buenaventura una de las ciudades golpeadas por el narcotráfico y a donde se dirigían los 22.4 millones de dólares procedentes de México, es justo que el gobierno asigne parte de esos dineros para la inversión social en Buenaventura. A su turno, el presidente de la República dijo que pedirá que 2 millones de dólares de los incautados sean destinados a la seguridad de los concejales en todo el país.